No mames, Dani, ¿es en serio? No mames, wey Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ahí tumbó uno, wey, no vas a quedar la grade No tiene balas, no tiene balas, ni tiro, va Mi madre, ay no Aguas, 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 aguas El otro, wey, está arriba, segundo piso en un edificio Ven, ven, Charlie, ven Sí, sí, voy para allá, pero va muy lento Y trae escudo, y trae chaleco gris Papá, allá estaba ese, wey Ya lo sé, wey, estaba en la mera pinche esquina, ¿no? Mira la pinche bola Hijo de Aguas, wey, porque sigue allá, míralo Y trae chaleco morado, wey Y si vamos a otra zona a lootear, pues no tenemos nada Yo creo que no nos va a quedar de otra, wey Síguela, sí Mira, y aquí hay una mochila morada, wey Nah, mams Ah, vale, a ver, deja droneo, wey Porque necesito hacerlo del drone, el drone, wey Desplegando uno con el tiempo Sí, wey Ahí están, míralos Y precisamente venían en el pinche drone, wey En el tren, wey Es que hay otro equipo, wey Mira, ve, wey Se están peleando, wey O sea, igual y podríamos venir de oportunistas, wey Acá arriba, wey Podríamos ir de oportunistas, eh Y este no traía la llave, wey Andan arriba, wey No Nosotros ¿Dónde estás? Está abajo, wey La labline, wey Ahí viene un equipo atrás, wey De nosotros Atrás de nosotros Sí, ya lo vi Sí, wey, ya Nos subimos al lobo, wey El globito, ¿no? Se están yendo, wey ¿Quién es? Los de que venían atrás Los de que venían atrás se están yendo Bonito, bueno, todos están ahí Pero están lejos Es que siguen aquí adentro Mira, wey Mira ¿Ya viste? Se están yendo para acá atrás, wey Mira, wey Se están yendo para atrás, wey Vamos por esos, wey Sí, wey Van por atrás, wey Van por atrás, van por atrás, wey Van por acá, de este lado, wey Ah, fueron a spawner a su compañero, wey Sin escudo, wey Pues sí, wey Trae escudo morado, wey Ya lo sé, wey No, esos weyes traían la llave, wey Sí, a huevo ¿Me encontraste? Esos weyes traían la llave, eh Traía chaleco Traía chaleco morado, wey Traía mochila morada, wey No los veo, wey Acá en la montaña estaban, ché A ver, wey Por allá, wey Pero no sé dónde Ya no sé No, wey Sí los vi, wey Pero vinieron por acá, de este lado, wey Pero ya no vi para dónde jalaron, wey Se escuchan a la izquierda, wey Con el fusil, ese, cañoncito El rifle de carga Wey, ¿ya vieron esta, wey? ¿Esta caja de muerte? Ahí hay una, wey Morada también Tira, wey Ya la vi Ahí vienen Esa tirolesa, se había Sí, wey, ahí vienen Sí, wey, ya los vi, wey Ahí vienen otro team Otro team, wey Los van a hacer sanduys, wey Vayan por los, bueno Los móvete de ahí, wey A ver, aguanta Wey, es que están más cerca Los que vienen por acá, wey Aquí se escuchan más cerca, wey Aquí abajo prácticamente Ya los tenemos acá, wey Y aquí va A ver, aguanta Wey, wey, wey Vuelco en el drone, wey Para quitarles chaleco, wey Aguas, porque te van a agarrar Esos, wey, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Los pueden marcar todavía otra vez? No los veo Los que vienen No, wey Eh, eh Muévete, muévete, muévete Están en la kill, wey Están aquí Ok, ya lo ve Trae chaleco dorado, wey No mames, ¿qué haces? Ahí están los tres weyes, eh Hay otro team acá adentro, wey Ay, wey, arriba tienen uno, wey Ahí está otro equipo Ahí está ahí arriba No mames, son chingos, wey Acá hay dos teams Vamos, eh Por eso les estoy diciendo Que esos son los que Güey, todos los piches de equipo Están aquí en esta zona Como si se armaron los vergasos Agua chavida arriba de ti, wey Me cago en todo, wey Ya está sin chaleco, wey El de ahí arriba, wey Este wey ya está sin chaleco, wey Ah, dios Eran un chingo de aquí Ven, Charlie Ven, corre, wey Ven, monta, monta Wey Yo te digo, wey Estás libre, estás libre Para pararlo No hay nadie cerca Yo estoy aquí arriba viendo Ahorita los están disparando de lejos Aquí donde hay uno ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí aguanten Sí, wey Necesito otra puta arma, wey Aquí hay una mochila Nivel 3 Ah, no, madre Pero, wey, venía muy cargada Sí, wey Tienen una arriba de la de esta, wey A ver, aguanta, wey Cúbreme, Charlie ¿Quieres que vaya por tu banner, Daniel? No, ya no hay donde exponerme, wey Ahí, por ahí se escucha Sí, wey Aquí se están dando otro equipo, wey Ahí está arriba Están peleando dos Tuvo a uno Sí, wey, pero hay otro lejos, ¿no? Tuvo a otro No, ya tumbó a dos No, ya tumbó a dos ese, wey O al menos hay dos tumbados ahí arriba Queda un octane Quedan dos jugadores ahí arriba Deja ahí el drone, wey Muévanse Falta menos Solo quedan dos pelotones Es un bloodhound, chevy, te salió, te salió Sí, sí, sí Están peleando, están peleando Entra, 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 entra Espera, 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 espera ¿No ves que no tengo escudo? Está bien, está bien, está bien, está bien No te han visto esos weyes No, 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 no Espérate, espérate Es un mirage también abajo Están pegando ya, wey Están pegando ¿Tumbo? Queda uno afuera, güey, al que tuvo el Bloodcon. Una vangalo. Atrás de ti. Ahí va, atrás de ti. Atrás de ti. Buenísima, güey. Ah, no mames, güey. Lo bueno fue que avanzaron a tiempo, güey. Sí, güey. Estaban agarrando barrigas. Fuimos de pinches oportunistas por culeros, güey. Ja, 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 ja.